Las fuerzas militares han destruido en 2023 más de 270 dragas, 50 dragones, 161 maquinarias amarillas, más de 1.266 plantas, bombas y motores. Además, han capturado a más de 455 personas relacionadas con minería ilegal. De hecho, el ejército en el departamento de Caquetá destruyó tres dragas y cinco motores avaluados en más de 120 millones de pesos, los cuales eran empleados para la explotación ilícita de yacimientos mineros en zona rural del municipio de Curillo. Tras un trabajo de inteligencia y tras un detallado análisis y planeamiento, se ubicó el lugar, el cual hacía parte del sistema de finanzas del Grupo Armado Organizado Carolina Ramírez, de las disidencias de las FARC que delinque en esta zona del país. Dentro de lo encontrado por las tropas, se halló maquinaria, combustible y productos químicos, entre otras herramientas empleadas para realizar actividades ilegales, es decir, minería ilegal, la cual estaba generando un gran daño ambiental en los ríos del departamento del Caquetá. En esta operación también participó la Policía Nacional. Escuchemos al coronel Hugo Pérez, comandante de la Fuerza de Tarea Júpiter del Ejército Nacional, y al coronel William Alfonso Bolaño, comandante operativo de la Policía en Caquetá. En procedimiento realizado con las capacidades interinstitucionales de todas las Fuerzas Armadas que nos encontramos en territorio, se establecieron los puntos exactos de afectación ambiental y extracción ilegal de oro. Al llegar al lugar de los hechos, nuestros uniformados de policía judicial adelantaron las labores de peritazgo, hallando maquinaria, combustible y productos químicos tóxicos que generaban un daño ambiental de gran dimensión a las fuentes hídricas, provocando además afectación a las poblaciones cercanas que se abastecen Cuenca Bajo. El personal uniformado técnico en explosivos realizó la destrucción controlada de los elementos utilizados para la explotación ilegal. Con el desarrollo de estas operaciones se afectan las finanzas de las estructuras criminales dedicadas a esta actividad ilegal, protegiendo de esta manera los recursos naturales y la salud pública.